Música Creo que el buen vivir encierra el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, el respeto a la madre tierra, el respeto a la cultura, el respeto a los idiomas, el respeto a las formas de vida de los pueblos indígenas. Música 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 Hoy, me gustaría renovar el compromiso de Iphad para trabajar para la equidad y la oportunidad económica para los pueblos indígenas y para preservar los derechos de los pueblos indígenas para el desarrollo de la vida autónoma. Hace apenas 80 años, el primer líder de los pueblos indígenas llegó a Naciones Unidas y no le abrieron las puertas. Hoy, aquí en Iphad, venimos a dialogar con las máximas autoridades de esta institución. Han habido muchos cambios. Fue en 2003, y esta fue la primera vez que los pueblos indígenas vinieron a Iphad. Hoy en Iphad tenemos una política, establecemos una asistencia de asistencia de los pueblos indígenas desde 2007, y hoy tenemos la primera reunión global de la Fórum. Como miembro de la Comunidad de los pueblos indígenas, me gustaría creer que la relación entre nosotros es una de reciprocidad. Y mientras que Iphad nos apoyó, técnicamente y financiamente, continuamos a desafiar Iphad a pensar en los pueblos indígenas, no solo como beneficiarios de proyectos, sino como partenarios que traerán un cambio de paradigma en la manera en que el mundo está hablando y haciendo desarrollo. El problema es que los procesos sean interiorizados a nivel de los pueblos indígenas. Utilizamos para analizar buenas prácticas los nueve principios de actuación de la política de FIDA. Los descubrimos de los estudios de casos, es realmente más para mencionar lo que ha salido como buenas prácticas y factores de sucesos y innovaciones. Así que, uno, es fortalecer las instituciones de instituciones tradicionales y sistemas de gubernamentación. Segunda, es la desarrollo de la ciencia de género y la construcción de capacidad de género. Tercer, es la introducción en infraestructura y tecnologías apropiadas. Si me apoyó a proyectos agrícoles que son compatibles con protección ambiental en algunos países, es una buena práctica. ¿Qué encontramos como buenas prácticas? Encontramos mujeres indígenas empoderadas, fortalecidas con los proyectos. Descentralización agroindustrial. Encontramos en los proyectos que la gente ha llevado el desarrollo agroindustrial hasta el nivel comunitario. Así también hemos identificado algunos desafíos muy importantes. Uno de estos desafíos tiene que ver con el consentimiento libre previo informado. IFAD va continuar a asegurar la participación de los pueblos indígenas en sus proyectos, a través del proceso de diseño y a través de un proceso de revisión más riguosa. ¿Tienes comentarios o sugerencias para mejorar? ¿Qué es lo que hemos esperado a lograr? Esto es lo que hemos esperado lograr. Cuando empezamos el movimiento para los pueblos indígenas, hubo este diálogo directo, involucro, engajamiento, donde los pueblos indígenas mismos pudieron decir directamente lo que quieren las agencias de la UN. Estas son las deliberaciones del primer reunión global del Foro Indígena en el IFAD. Nos llamamos al IFAD para asegurar la participación de los pueblos indígenas, incluyendo en la formación de estrategias de país y durante el ciclo de proyecto. IFAD debería considerar esta consultación y consentir como criterio para la aprobación de proyecto, como establecido en su política de engajamiento con los pueblos indígenas. Las tradiciones y el conocimiento presentes aquí, son precisamente lo que debe ser cultivado si pudimos lograr reales y lasting improvements en los áreas rurales del mundo desarrollado. No es solo expectativas que tenemos, también tenemos compromisos. Lo que sería nuestra obligación es que nos aseguramos que el proceso de instalación del Foro Indígena sea conocido a nivel de la base. Socializar el trabajo que está haciendo FIDA aquí. Mi compromiso es ayudar a facilitar una relación más cercana entre los pueblos indígenas, los pueblos indígenas y los gobiernos nacionales. Gobierno, FIDA, pueblos indígenas y, por qué no decir, el sector privado. Crear las condiciones de implicación de las poblaciones, identificar sus preocupaciones, y participar en la presentación de las decisiones que les preocupen. Lo que veo es una mejora y una gran maturidad en este grupo. Lo que hemos pedido a hacer es razonable. Es un descanso en algunos casos. No veo nada en eso para contestar. Enseñar la participación completa y efectiva de los pueblos indígenas en proyectos en países donde hayan indígenas. Absolutamente, debemos siempre hacer eso. Me gusta los cuatro compromisos que has hecho. Esto nos hace reciprocales. No es solo nos preguntar. Esto es una partnership. Usted hace compromisos, nosotros hacemos compromisos. Entonces, lo que me gustaría hacer es aplaudir a ustedes. Usted ha hecho esto. Esto es increíble. ¡Gracias a ustedes! Usted nos empiezan y es bueno. Usted tiene que empiezan. Lo que nos empiezan a hacer es algo que debemos hacer. Y quizás tenemos que reconocer nuestras weaknesses. Podemos mejorar. Pero también vamos admitir, que la política de las poblaciones indígenas en IFAD es solo tres años. Y ahora usted tiene un apuntamiento senior de gestión de sus recomendaciones. Yo me suscribo completamente a los comentarios del vicepresidente que él concie. Y yo, como representante de Luxemburgo, me concie. Creo que es genial que Iva tomó la iniciativa hace unos años, con el Fórum de la Comunidad Indígena. En tant que miembro de las instancias de gobernación del FIDA, nos entendemos la demanda que es de verificar que los proyectos han sido adoptados en tomando el consentimiento informado de las poblaciones de las poblaciones que son concernidas. Y es realmente algo sobre lo que estamos dispuestos a ayudarles. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Yo espero que los espíritus de la selva nos protejan e iluminen para ayudarnos a poner en práctica las decisiones adoptadas por el Fórum de los Pueblos Indígenas en el FIDA. Muchas gracias. Empezamos con un árbol hace 10 años. Hay una planta y esperamos que tengamos una flora. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.